Hola, alguna vez has oído hablar de Aspen, en el corazón de las montañas rocosas de Colorado, se encuentra un destino turístico bellísimo que estamos a punto de descubrir juntos. Bienvenidos a Aspen, nos encontramos aquí rodeados de una naturaleza verdaderamente impresionante. Aspen es conocido por sus majestuosas montañas cubiertas de nieve, sus imponentes bosques de pinos y sus prados verdes y exuberantes. Sin importar la temporada, siempre hay algo hermoso que admirar en Aspen, en invierno, Aspen se convierte en un paraíso para los amantes del esquí. Las pistas de esquí son reconocidas mundialmente por su calidad y diversidad. Desde principiantes hasta expertos, aquí hay opciones para todos los niveles. Podrás deslizarte por las laderas nevadas mientras disfrutas de vistas panorámicas incomparables. No te olvides de llevar tu cámara para capturar la belleza de Aspen, pero Aspen no solo es conocida por sus deportes de invierno. En primavera y verano, las montañas cobran vida con un sinfín de actividades al aire libre. Podrás practicar senderismo, bicicleta de montaña, rafting y mucho más, descubre hermosas cascadas y lagos cristalinos mientras respiras el aire fresco de las montañas. Además, tendrás la oportunidad de observar la fauna local, como ciervos y alces, en su hábitat natural. Pero Aspen no se limita solo a la naturaleza, la ciudad en sí también es encantadora. La arquitectura de sus edificios es elegante y sofisticada, pero sin perder ese encantor rústico de montaña. En el centro, encontrarás una gran variedad de tiendas exclusivas, restaurantes gourmet y galerías de arte. Además, Aspen es famosa por su animada vida nocturna, con bares y clubes que ofrecen entretenimiento para todos los gustos. Aspen, sin duda, es un destino que no puede faltar en tu lista de lugares para visitar. Ya sea que estés buscando aventura al aire libre, momentos de relajación rodeado de paisajes de ensueño o simplemente disfrutar de lujo y la sofisticación de una ciudad.